Me voy a ir, ya no hay solución, me llevas, se acabó, me enseñarás El lenguaje de la guerra y de todo paso yo Si pudieses revelarme, pero ellos para ti Me van tan lejos de mi mundo, para mí se terminó Se terminó Recordaré una y otra vez Momentos que pasé, intentaré Que no pueda derrotarme y firme Acuérdame, si pudieses revelarme Pero ellos para ti Me van tan lejos de mi mundo, para mí se terminó Se terminó ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!